El rey de la travesía Buenas tardes mi gente Ya estamos aquí en el residencial Nemesio Canales Vamos a hacer esto por seguridad No sabemos como están las cosas Y no queremos entrar grabando Que vayan y malinterpreten algo Pero ya estamos ready Para entrar al residencial Y Seguimos en nuestra travesía Libertad para Omar Canales Ángel Omar Martínez Síganme, los veo luego Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mi nombre es Frilo Javi Yo ando por aquí, por el residencial Nemesio Canales Buscando información Tengo un amigo que se llama Omar El hijo de Carlos Martínez Lo conocí, ¿de qué nació? ¿De qué nació? Yo estoy aquí Tratando de hacer un grito de libertad por Omar Bueno, bueno, bueno Ok, pues Tú me podrías decir ¿Quién era Omar? Bueno, Omar era un muchacho talentoso Le gustaba mucho el deporte Bailaba La música Yo conocí más con muchos de los educados De esos muchachos que tú dices Que no tienen problemas Que te enteras después de cosas Que te empiezan a preocupar Porque siempre decimos Dime con quién ando Y te diré quién eres Ve Pero nunca fue un muchacho Que me faltaba el respeto Nunca fue un muchacho Que me dijera a mí algo Este ofensivo Nunca fue agresivo Es que yo no Yo nunca conocí algo como agresivo Voy a decirte Es como Omar Mira Para empezar La tremenda pelota Bueno, su juventud Era deportista Jugaba pelotas en Puerto Nuevo En la liga Que le dicen todavía a Timote Este, jugaban barro sexto En las canchitas de aquí De las elecciones canales Siempre era un buen líder Porque siempre estaba Con muchos chamaquitos En la liga Se dejaba querer Se dejaba querer Y Era tremendo bailarín Sí, también bailaba Le gustaba mucho El ¿Cómo se llama esta música? Ejipo O algo así Era de los más Que ellos bailaban Para ese tiempo Marlon Martínez Sí ¿Cómo estás? Bien, bien Te presenté A tuya Mi profesor Pelotero Carlos Martínez Pelotero Son peloteros del futuro Y ella también ¿Cómo estás? Me adero Dios los bendiga ¿Ok? No estén bien por ahí Siempre en el deporte Que es lo mejor Que les puede pasar Ellos lo saben Este va a ser boxeador También ¿Cómo viniste allí? Jajaja 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 Están llorando ¿Los podemos meter en el doble? No quito hablar contigo Claro que sí Gracias muchachos Nada Nada Carlos, ¿cómo estás? Carlos Saludos Mira, llegué Me he venido a Demenso Aquí a nuestro parque Dije, mira Llegué por ahí Venía directo Buscarte a ti Pero vi tanta gente por ahí Dije Déjame preguntar Hablar con la gente Y mucha gente me dijeron Carlos En el parque lo encuentro Como siempre ¿Qué pasa con los niños? Ya me dijeron Cuando te dijeron Sí, 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 mira Compartiendo con él Carlos Este Yo soy un gran amigo De tu hijo Yo me he tomado A la tarea De lanzar un grito Por la libertad A mí Te lo agradezco Que así está Que ya está Estas actúes Lleva mucho tiempo Preso Y no se le ha podido Llevar Y también en esa Te lo agradezco De tu casa Mira, Carlos Yo quiero que tú me hables De Omar De su niñez Y cuáles eran Sus intereses ¿Quién era Omar? Omar Omar Era un chavaquito Me le entiendo Le gustaban los juegos Se pasaban en la cancha Comiendo, bailando Y De hecho Él empezó con Centrofil Jugando en Centrofil Y era tuyo Y cuando creció Yo jugaba doble A Y yo jugaba segunda base Y él le gustaba Segunda base Y yo lo convertía En segunda base Y terminó siendo Morteño Era otro Eso era un No fallado No fallado Él estudió Bailaba Jugaba pelotas Era tremendo bailar Sabemos que Omar Está confinado Una sentencia grandísima Hay mucha gente En acuerdo conmigo Desde que él es inocente Pero él es grandecito Lo que pasa es que aquí vivieron un tiempo Una tiarilla y una pandilla Y por mala falta Pues involucra a las personas Inocentes Que no tienen que ver nada Entonces Pasó un acontecimiento Que Lo involucraron a él Siendo el inocente Inocente Que si yo dijera Inocente Él no estaba Él no estaba Y un municipio de gente Había bastante claridad De residencia O fue de día No Era como eso de las seis De la tarde De viernes Pero había claridad Porque aquí los focos Eran suficientes Y desde la distancia A veces De donde está uno Uno ve quién es que está Uno este ¿Cómo se dice esta palabra? Identifica A ciertas personas Que estaban Además del grupo Que estaban En la Poca vergüenza Por no decir En las detonaciones Este Yo te lo digo Porque yo tengo Mis nenes pequeños Este Escóndanse Escóndanse Corran Que se irse al piso Vivo un segundo piso Y una son por la ventana Del último cuarto Este Veo que llevan a una persona Este Le están dando De golpe Por no ser un trabaí 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 Mentira Si hubo alguien Señalando Que estaba ahí presente Yo Le digo Mentiroso Que están mintiendo Y siempre He dicho lo mismo Desde que a mí Me han entrevistado Como abogado Como sociales Todo lo que han venido En mi casa Este Hacerme preguntas De Omar Yo le digo No me acuerdo Inocente Inocente Porque no se encontraba Lo que si yo me acuerdo De ese día Como ahora Yo siempre he sido Horrero Siempre he sido Pincho Siempre he sido La música Y yo me acuerdo Que yo venía De tocar Con un músico Que se llamaba Que en paz de escase O de Trinidad Tremendo baterista Tremendo percusionista Que Dios lo tenga la gloria Y cuando Estamos entrando Lo oímos Como capaz de tiro Pero que Es lo que tenía Era una van Y bajó La música Y yo me dice Padre Pedro ¿Son tiros? ¿Nueve a meter esta van? Que a lo mejor Nos tiroteamos Y yo pues Ponla A la mano derecha Que había un zapacón Y en ese momento Yo veo Comal Se mete para atrás Y me hace Ven, ven, ven ¿Te acuerdas? Me tenía unas gafas Pantalón blanco Y unas tiras blancas Si no me Tomal me equivoco Y siguen los tiros Los tiros Los tiros Y quedamos ahí Y él iba a saber Que mi esposa Está allí En el negocio De mi pai Pero su papá Que era al frente Más al frente Y yo le digo Pero ahora Ella tiene que estar bien Quédate aquí Y recuerdo Que después En un momento dado Se tiroteó Y el niño para casa Es un maño Yo siempre dije Que bueno ¿Cómo es posible Que esto pase? Yo no sé Cómo se llevó El caso Obviamente Pues yo estuve Allá afuera Y eso Un tiempo No sé Cómo llevaron El caso Lo que sea El juicio Como sea Entonces pues Cuando vi que le echaron Todos esos años Entonces ahí fue que yo Creí que la justicia El mejor El mejor ¿Cómo se dice? El ponchador Que tiene la justicia Es esa balanza Y tú te pones a ver Es una balanza La balanza Puede ser así Puede ser así Siempre tenemos que Tener la justicia Yo siempre he querido Mejor en la justicia De Dios Y yo me acuerdo Que una persona Que esté en un sitio No puede matar a otra Yo lo vi O sea que tú lo viste Yo lo vi Estaba ahí Los tiros no habían parado De sonar Y él estaba Él estaba ahí Él Cuando Cuando yo llego Él estaba ahí Ahí Él venía a cruzar Creo que está hablando Con unos amigos Que me acuerdo Como es Que están vestidos De pelota Y de baloncesto Entonces Yo siento los tiros Y en ese mismo momento Nos quedamos En la parte de atrás Del conmado de firma En la parte de atrás Pero ya cuando Estábamos entrando Y cuando él estaba ahí Que se esté escondiendo Ya estaban los tiros Y uno como líder comunitario Yo hacía tantas cosas Aquí Pero uno No puede controlar A todo el mundo Pero yo 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 te garantizo Es más Yo me voy más allá Yo me voy más allá Que Dios me castigue Si Dios te dice No la mentira Si te he creído No lo imagino Si no la ley No lo sé Pero El de la ley Lo veo repetir ¿Por qué? Porque no hay nadie En aquel momento No había nadie Que pudiera sacar la cara Por el comal Porque todo el mundo Se desaparece Desde la atmósfera Y el que te da Que ya no hay Que está dentro Y si no tiene El billetón El billetón Tú sabes Pues no tiene Alguna línea De ver Y ahí nos encontramos Yo le digo Mal no vayas para allá Me hizo A mí porque Me había checado A ver qué pasó Y le dijeron Cuéltelo Y él no tuvo nada que ver No estaba allí No estaba allí No Después pasó Unos tiros Y eso fue Alzado Y llegó allí Y ya Mira si Nosotros presentamos Sobre 12 testigos Contra un solo testigo Con la fiscalía Que lo estábamos usando Y estaba preso Entre el gente Todos nos pido De que había De convertir Y a ella se usaron Porque el hombre Tenía padrino O sea Las personas que Que utilizaron ¿Para qué? Para usar a Romario Los demás muchachos Que metieron A dos o tres Los demás muchachos Que estaban culpables Y estaban en la casa O sea Que 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 siga bien culpable Vieron gente Que dijeron Sí, soy culpable Y eso mismo Te criticaron A favor y Omar también O sí Sí, todos Los mismos culpables Dijeron Omar no tiene nada Que ver Y cómo Y cómo es que Llegamos A eso No tenía nada Le echaron 18 cargos De armas Y las huellas Digitales Ahí no hubo Ni armas No había Nada Gracias Así Por el Demón Y no había pruebas No había armas No había Nunca enseñaron Nada Simplemente Dijeron Este estudio Era el culpable Él estaba ahí Entre los 18 Que dispararon Y él fue uno Usó esta arma Y Llegaron a decir Que usó esta arma Que es lo que Él usó una arma Y nunca aparecieron Y nunca No había Y entonces Yo sé Que ahí es lo que Dijo Que Hubieron 5 tipos De armas Que usaron Pero me dieron 18 casos De armas Bueno Mira Esta parte Ya sabemos Porque por eso Estoy aquí Yo entiendo Que De alguna manera Hubo una injusticia Si yo te preguntara ¿Qué harías tú Por tener a tu hijo O cualquier cosa Yo este Hablaría con el Fiscal Con el que fue Fiscal Que ya ve Maestro Obre Llegando El gobernador Así No No me importa Nada Yo lo voy a tener A mi hijo Por luego Porque es un muchacho Inocente Que lleva 24 años Allí Perdió su hijo Y su hijo Todo salido Para que Todo Todo Mira Y no vio A tu abuela Que no vio Que no vio Que no vio Que no vio Y nosotros Estamos sufriendo 24 años Sabiendo que Y uno Sabiendo que Hay inocentes Que son gobernadores Ok Porque se hubiese sido Culpable Hacía con los demás Se dan culpables Y el sufrimiento De ustedes menos Porque ya Está pagando Por algo que hizo Pero como no lo hizo Pues eso Ya se pasa Lo que se va pasando Wow Eso tu harías Cualquier cosa Por Si Por tenerlo Haga con nosotros Mira yo Yo no se A donde va a llegar Este documental Yo no se A donde va a llegar Este grito Yo le puse Por nombre Un grito De libertad Libertad Juan el canal Ángelo Mal Martín Es un tipo Bien humilde Hombre Yo lo visito En la cárcel Que es grande Comparto mucho Con él Y lo que me llena A mí Es saber Las fuerzas Que todavía Él tiene Entendiendo Que se puede Hacer algo Que se puede Porque si Él no pierde La esperanza Porque sabe Yo soy inocente Y el Señor Me tiene que venir a ver Y me tiene que dar El lugar Y Saber Ahí tengo a mi Pá Y ahora Quiero ir a contigo Y yo quiero que te entiendas Yo Yo no Yo no te prometo nada Pero sí Te aseguro Que si yo te sirvo De un empuje Si yo te sirvo De fuerza Que tú cuentes conmigo Yo estoy dando Con gracia Lo que con gracia Yo he recibido Yo también Tuve una oportunidad De libertad Y he querido Aprovecharla La libertad La libertad Es única La libertad Del hombre Eso es Es único Detrás de unas rejas Por tantos años Sabiendo que Es inocente Eso no es justo Son 24 años Quiere decir Que los que declararon Culpable Ya están en la calle Están en la calle Muchos de ellos Hay otros Hay otros Que están Con otras cosas Que hay pasados Pero Sí claro Porque viven su vida Sí Viven su vida Salieron a la calle Viven su vida Sí Ahora Yo espero Que con esta ayuda Tuya Yo no estoy tratando De culpar a nadie No Aquí no hay culpable Yo no estoy tratando De culpar a nadie Yo no estoy tratando De Yo lo que único Quiero hacer Es un grito Que alguien nos escuche Que alguien diga Omar Ay lo mía Yo quiero Darte la oportunidad De que tú puedas Hablarle al pueblo Abogados Fiscales Alguien Que tú entiendas Que te pueda ayudar Yo Te doy este espacio Para que tú le hables Al pueblo O a quien pueda Interesarse Sí Por este medio Le digo al señor gobernador Ricky Yo caminé contigo aquí Escalera por escalera El día que tú viniste Aquí Te acompañé Junto con Leo Díaz Ahora yo necesito Que tú me oigas Yo tengo un hijo Preso Que es inocente Me le dieron 759 años Siendo inocente Tenía 16 años Y era un prospecto Para las Grandes Ligas Y tu abogado Y tu abogado Nuestro abogado Michael Corona Fue el fiscal Per ese tiempo Le estoy pidiendo ayuda A ustedes Para que nos ayuden A que investiguen Ese caso Y me suelten a mi hijo Que es preso Me le den una oportunidad De vida Gracias Si es todo lo que tienes que hacer Bueno pues yo estoy agradecido De que me hayas dado de tu tiempo Yo ahora seguiré ¿Verdad? Quiero ver dos o tres personas más Y seguir Esto es un grito De libertad Esto es una ayuda A un inocente Yo fui A la cárcel Por asesinato Inocentemente Yo grité al cielo Dios me escuchó Hoy este caballero y yo Nos juntamos Y damos un grito de libertad Para que alguien nos escuche Y se interese en ayudar A una persona inocente Este es el mejor momento Y creo que He sido enviado Para recibir Para darle a ellos Las fuerzas necesarias Para continuar luchando Por Ángel Omar Martínez Libertad Omar Canales Bueno mi gente Ha sido un buen viaje Le quiero dar gracias Al residencial Nemesio Canales Que nos atendieron Este Hubieron mucha gente Que nos vio llegar Y cooperaron Se pusieron alegres Creo que somos Unas fuerzas añadidas A las personas Que verdaderamente Quieren ver a Omar En la libre comunidad Estoy convencido De su inocencia A través de los testimonios Que oí Pude ver Que En algún lado En algún lado Hubo una Si hubo una injusticia El Residencial completo Apoya La inocencia De Omar Martínez Este Este video Pues no Vuelvo y repito No es para Acusar a nadie Lo que pasó Pasó Hoy día Lo que pedimos Es un grito Una ayuda Y cuando digo Un grito Es un grito De libertad Necesitamos que Tú Que estás viendo Este video Te unas a nosotros Y compartas Este video Porque Yo espero Que llegue A las manos De De abogados De fiscales Investigadores Privados Y A quien pueda Interesar Si alguien se interesa En lo que estamos Haciendo Por favor Comuníquese Con nosotros A través de Facebook Freedom Racing Corona Y Solamente Lo único Que pido Lo único Que pido Es una ayuda Ok Estamos contentos Ya me tengo que ir Porque ya están Llamando para el vuelo Ya regreso A Orlando Y seguimos En pie de lucha Libertad O mal canal Muchas gracias A todos Y gracias Por la cooperación De todos Estoy bien agradecido Esta travesía Cada vez va Escala en escala Y creo que Veremos Veremos a Omar En la libre comunidad Dios me los bendiga Gracias